¿Qué es la propuesta de Estados Unidos? En el país, chico, y te doy libertad, te levanto las sanciones. Pero Maduro dijo que no. Bueno, pues sí, en esta propuesta Estados Unidos deja fuera del juego a Juan Guaidó y a Nicolás Maduro. Es decir, ¿cuál es la propuesta? Empecemos por allí. La propuesta es que Estados Unidos ofrece primero la restitución al 100% de la Asamblea Nacional y disolver la Asamblea Nacional Constituyente. Si esto se logra, Estados Unidos está dispuesto a levantarle las sanciones a los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente. Ese es un punto a favor para ellos. Pero en ese gobierno de transición no van a quedar ni Nicolás Maduro ni Juan Guaidó. Nicolás Maduro debe retirarse. Juan Guaidó no puede aspirar a asumir la presidencia de la transición, sino que va a ser alguien más seleccionado por la Asamblea Nacional. A partir de allí se comienza todos los preparativos, a ajustar todos los organismos nacionales para trabajar, el TSJ, un nuevo CNE, diferentes cosas que tienen que atender, para que en seis o doce meses se pueda llevar a cabo unas elecciones libres y transparentes en Venezuela, en la que realmente el pueblo venezolano elija a su próximo mandatario nacional. Para estas elecciones, Juan Guaidó, Nicolás Maduro sí se podrían postular nuevamente. Pero de momento y dentro de ese tiempo, ese lapso de tiempo, Nicolás y Juan no pueden estar presentes en la presidencia. Que por cierto, dije Nicolás y Juan sonó como un cuento narrativo. Estados Unidos dio a conocer el pasado martes un último plan para solucionar la crisis política en Venezuela. Que consiste en crear un gobierno de transición con representantes chavistas y opositores del que no formen parte ni el actual mandatario, Nicolás Maduro, ni el líder opositor, Juan Guaidó, con miras a celebrar unas elecciones presidenciales libres. El enviado especial de los Estados Unidos por la crisis venezolana, Elliot Abrams, es el encargado de revelar el marco para la transición democrática en Venezuela en un artículo firmado en The Wall Street Journal. Posteriormente, el secretario de Estado Mike Pompeo ha explicado la hoja de ruta en rueda de prensa. Y finalmente ha sido publicada por su departamento en los siguientes términos. Recuperar el parlamento. El punto de partida es recuperar la Asamblea Nacional, la única institución que controla la oposición venezolana gracias a su arrolladora victoria en los comicios del 2015. Pero que de facto se ha visto privada de su poder legislativo por una sucesión de decisiones judiciales, hasta llegar a ser sustituida por la Asamblea Constituyente, integrada solamente por chavistas, así lo reza el comunicado. Estados Unidos además plantea el pleno retorno de todos los miembros de la Asamblea Nacional, ya que muchos se han exiliado y otros han sido detenidos por acusaciones que van desde corrupción a magnicidio, por lo que también pide la liberación inmediata de todos los presos políticos, que el Tribunal Supremo de Justicia, TSJ, revoque la orden de desacato contra el parlamento y restaure así todos los poderes de la Asamblea Nacional, incluida la inmunidad de sus diputados, y que la Asamblea Constituyente se disuelva. Analicemos un poco qué es lo que sucedería en este escenario. Los funcionarios de Maduro no quieren dejar el poder porque sienten que, de alguna manera, si se van, ¿a dónde van a ir? Estados Unidos los persigue, lo van a meter preso, lo van a condenar. Hay muchos escenarios que pueden ocurrir. Pero Estados Unidos ya picó adelante y les dijo, señores, deja el poder, chico, vete. Te prometo que te levanto las sanciones. Incluso hasta podría decirse que se podrían quedar tranquilos en Venezuela. Estados Unidos está jugando incluso al papel demócrata de mantener en el ring político a los dos bandos, a la oposición y al chavismo, o al oficialismo, actual oficialismo, lo que sería la izquierda y la derecha. Y que ellos se peleen, pero limpiamente. Que el referino, los jurados, sean autoridades designadas por la Asamblea Nacional Seria, o sea, por la Asamblea Nacional Real, la que fue elegida por el pueblo venezolano. Y no la que es de facta, como lo es la Asamblea Nacional Constituyente, que además está presidida, si no me equivoco, por Diosdado Cabello. Que Diosdado Cabello es otro de los funcionarios al que el gobierno de Donald Trump pues está ofreciendo 10 millones de dólares para información sobre su captura. Diosdado cuesta 10 millones, Nicolás Maduro cuesta 15, otros 14 funcionarios cuestan 10 también del gobierno de Maduro. Ya dos se entregaron, ya hay 20 millones perdidos. Vamos a ver quién se quiere ganar la lotería. Pero bueno, ese no es el punto. El punto es la transición de Venezuela. Entonces, a partir de allí, los funcionarios tienen que abandonar su poder. Tanto los del TSJ como los de la ANC o Asamblea Nacional Constituyente. Eso es lo que está proponiendo Estados Unidos. Comenzar poco a poco, escalón por escalón. ¿Qué escenario puede traer? Es un escenario positivo, porque por fin se puede ver un cambio completo, una limpieza completa en el gabinete ministerial y en el gabinete ejecutivo del país. Un cambio en el que haya gente nueva, gente fresca. Estados Unidos, pues, asegura que no va a tener, no va a tener, no se va a inmiscuir en los problemas del país. No va a meter la mano para tomar decisiones o para de alguna manera mandar en el país. No, 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 no. Ellos están buscando esto porque necesitan que se arregle la situación en Venezuela. Venezuela. Este problema político ha sido como que uno de sus mayores problemas en el patio trasero en América Latina, como lo llaman ellos. ¿Por qué? Porque este país se ha convertido en un foco de violencia. Un foco de violencia en el que la izquierda ha querido tomar el control de diferentes gobiernos y desestabilizar la paz en muchos países, en muchas naciones. Y además por el éxodo de migrantes. Nada más en el 2000, en el 2019, ACNUR registró más de 4.3 millones de venezolanos que cruzaron la frontera hacia Colombia y que se quedaron en Colombia. Y hay otro millón 200, otro millón 500 que se fue a otras latitudes dentro de América y en Europa. Dejando atrás su país, un país con 30 millones de ciudadanos, le restamos los 5 millones que se han ido, 6 millones que se han ido, quedan 24 en Venezuela y se siguen yendo. Claro, toda esta coyuntura en salubridad que está pegando al país, pues ha afectado seriamente también al éxodo de venezolanos, porque ahora los dejó confinados, encerrados. Pero fíjense, aprovecho estos últimos minutos para dar una reflexión. Aún con todo y este problema, Venezuela o algunos venezolanos se están aprovechando de esta situación para beneficiarse ellos y dañar a sus semejantes. No hay comida, no hay medicina, se está agravando la situación con el combustible, con toda la problemática que ya tenía Venezuela. Y venezolanos, pues, que de verdad prefieren el bienestar para ellos que para los demás, se han dedicado a sobre encarar, poner más cara a las cosas, colocarles unos sobreprecios absurdos a la comida, a los medicamentos, a un simple tapabocas, la gasolina, señores. Una pimpina de gasolina está costando entre 25 y 50 dólares en Caracas también ya. Ya en Caracas no hay gasolina, solamente para los vehículos del Estado, los vehículos oficiales, las ambulancias, los carros de bomberos, los carros de policía, los tanques del ejército, los camiones del ejército. Y bueno, evidentemente a todo lo que concierne a los ministros y presidencia y todo esto. Porque no están surtiendo combustible, señores. Entonces, estas personas que sí logran tener acceso al combustible, que se supone que son funcionarios oficiales del gobierno, ¡ay, mira! Toma. Te doy una pimpinita de gasolina por 25 dólares, 30 dólares, 50 dólares. ¿Qué sucede? ¿Por qué? Se sigue agravando la cosa. Estados Unidos sigue proponiendo una salida democrática al país. Propone, pues, restituir la asamblea, disolver el TSJ y hacer uno nuevo, disolver el CN y hacer uno nuevo, disolver al 100% la Asamblea Nacional Constituyente, les levantarán las sanciones a todos los funcionarios que forman parte de estas instituciones y que estén dispuestos a entregar su cargo para una nueva coalición. Señores, nosotros somos Hechos Internacionales. Un recorrido informativo por los sucesos más importantes que ocurren en Venezuela. Facebook y YouTube, Hechos Internacionales. Allí ustedes nos ubican y ven todo el material que día a día colgamos y que investigamos para ustedes. Muchas gracias.